Lo lamento, es el rato más agradable que he pasado con un hombre en mucho tiempo. ¿Igual yo? ¿Igual con una chica? Amigo, tu chica ideal fue Miss Maryland. ¿Cómo se da? ¿Tienes que llevarla a Hawái? La llevaría a un retiro corporativo. No digas estupideces, escríbele ya. ¡Dijo que sí! ¡Sí! Vería a una chica en el avión y es increíble. Oye, ¿y qué haces aquí? Luego recibí tu mensaje y fue maravilloso. Te arruiné todo. No, no. ¿Recuerdas la cita a ciegas que tuve? Tranquilo, no me decepcionas. Nunca podrías hacerlo. ¿Cuándo pensé que le escribía a la chica de mi sueño? ¡Escribí a la loca! Por el mejor viaje de la vida. ¡Cielos! ¿Eres rico? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Que mis maestros se jodan! Tenemos muchos planes para este retiro. Estoy ansioso de conocer a todos y cada uno de ustedes y a sus parejas. Exageré un poquito, presumiéndote. ¿Estás obsesionado conmigo? ¿Esto terminará en boda o terminaré desnuda y muerta? ¿Qué? En un barranco. Así que, por favor, solo mantente serena, tranquila y muy calmada. Deberías salir en canoa de la isla y relajarte, irte cerca o lejos. Este sí es un tanque real. Tú conmigo. ¡Vamos! ¡Tim! ¡Tienes que ir! ¿Y esto va en mi boca? Sí, póntelo en la boca. De nada. Sí, Missy, tenemos que hablar. Es libre. Es divertida. Yo también estoy algo loco. ¿En serio? ¡Salta! ¡Salta! No te dejaré saltar. ¡Yo también te amo, Tim Murray! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Pendiste! ¡Mierda! ¡Santo Cristo! ¿Aún no se muere? ¡Demonios!